Vamos a hacer una empanada gallega, casera y muy fácil Lo primero que vamos a necesitar para hacer esta empanada es Una masa de empanada, que ya nos la venden hechas, con lo que no nos tenemos que preocupar La tenéis en cualquier supermercado Pues eso, una masa de empanada, dos huevos Tenemos aquí dos latas de atún o de bonito en escabeche Que he desmigado, una cebolla, dos dientes de ajo, un vaso de tomate frito Un pimiento verde, un pimiento rojo del que solo vamos a usar la mitad Y aceite de oliva Lo primero, vamos a poner a cocer los huevos Para cocer los huevos en su punto justo, ponemos el agua a hervir Y cuando empiece a hervir, introducimos los huevos y los dejamos durante 10 minutos Después los sacamos y los metemos en agua fría He echado 3 cucharaditas de aceite de oliva en una sartén Y voy a poner a pocharlo primero, la cebolla Y los ajos Lo voy a dejar un par de minutos o tres Para que se me duele un poquito Y luego le incorporo los pimientos He dejado la cebolla aproximadamente 5 minutos Y veis que ya se está poniendo un poquito transparente Es el momento de incorporar el pimiento verde Y el medio pimiento rojo Que tenía ya cortado Le añado un poquito de sal Voy a coger esto que se ha caído por aquí Que no se nos lo quise traiga nada Y ahora lo vamos a dejar pochar Tranquilamente Pues como unos 8 o 10 minutos Que esté pochadito, pochadito He tenido pochando 15 minutos Toda la verdurita Y moviéndola de vez en cuando Para que no se nos agarre Ahora solo nos queda Añadir El atún Como os he dicho Es atún en escabeche Si os gusta más en aceite También lo podéis hacer Pero parece que el escabeche le da Pues un poquito más de sabor Ahora vamos a echar Los dos huevos duros Que los hemos picado Vamos a remover Un poquito Eso nos mezcla todos los sabores Y por último Le agregamos El vasito De tomate frito Que tenemos Lo vamos a mezclar todo bien Lo vamos a dejar 5 minutos justos Y lo vamos a quitar Mirad 5 minutos He dejado esto al fuego Se me ha hecho esta pasta Que huele estupendísimamente Y ahora lo que voy a hacer es Dejarla Enfriar Antes de incorporarla A la empanada La dejamos enfriar tranquilamente Y luego seguimos Bien Ya tenemos La masa de nuestra empanada Fría Ahora He extendido La masa de la empanada En el mismo papel En el que viene Le he cortado esta tirita Nos la vamos a bordar No importa que no esté muy Muy allá Porque luego nos va a servir Para decorar la empanada Y ahora lo que vamos a hacer Es Poner Nuestra masa En La empanada Bueno Una vez que tenemos toda La masa Vamos a intentar cerrarla Con mucho cuidadito Y sin que se nos rompe Así Una vez que tenemos ya cerrada la empanada Vamos a ir recortando Un poquito Los bordes que sobran demasiado Por ejemplo Por ejemplo Así Y ahora lo que tenemos que hacer es Sellarla Para sellarla Hay un truco muy sencillo Que es Con un tenedor Vamos Haciendo así Por todo el borde Bueno No sé si apreciáis Que con el tenedor Hemos sellado Todo el borde de la empanada Ahora lo que tenemos que hacer Es hacerle Un pequeño Agujerito En la parte de arriba Para que respire Más o menos así No pasa nada Que esté un poquito así Y una cosa Que se me olvidó deciros Al principio Es que necesitamos Un huevo más Y es un huevo más Para darle Brillo A nuestra Empanada gallega Con el huevo Lo hemos batido Y vamos A untar Toda la superficie De la empanada Con las partes Que antes hemos recortado Que habéis visto Que nos sobraba De la empanada He hecho un par de tiritas Las he puesto encima Le damos también huevo Y Estamos listos Para irnos al horno Horno precalentado A 180 grados Metemos la empanada Y vamos a esperar De 25 A 30 minutos 30 minutos Justos De haberlo puesto En el horno Tenemos nuestra Empanada Lista Veis que el papel En el que la hemos puesto Se ha tostado un poco Ahora la vamos a dejar Enfriar un poquito La ponemos en una bandeja Y cuando esté fría del todo Está lista para comer Nuestra empanada gallega De atún Está lista Haced este plato Y lo vais a repetir muchas veces Porque está buenísimo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!